Bueno, para esta fecha que voy a presentar primero, falta un poquito, pero la voy a presentar porque es por una buena causa. Es para ayudar a un músico de Lander, que se llama Nico, ha participado en varias bandas, él es armoniquista. Tuvo un accidente y quedó con algunos problemas renales, se tiene que hacer diálisis constantemente, entonces entre músicos, amigos, quieren costearle el tratamiento, lo que implica la diálisis. Van a estar participando los chicos de Sentinelas, el tema que estamos escuchando se llama La Banda del Cielo. Bueno, como decía, la fecha es solidaria. Es el 24 de junio, todos por Nico, se llama el evento. Van a estar tocando también, junto a Sentinelas, Caballos Nocturnos, Mentes Extrañas. Mentes Extrañas vino acá, me parece, ¿no? Me parece que sí, sí, la última temporada que estuvimos al aire, sí. La fecha va a ser en Lo Artesanal, que es en Entre Ríos, 281 en Quilmes. La entrada es un bono contribución de 500 pesos nada más. Van a estar tocando creo aproximadamente entre 4 y 5 bandas, así que estaría bueno que de paso suman a la causa. ¡Sincareta! ¡Sincareta!